Con dificultad el Gobierno logró pasar anoche el proyecto de regalías en la Comisión de la Cámara de Representantes. Con dificultad porque no hubo un pleno acuerdo, pero en su gran mayoría los miembros de la Comisión estuvieron respaldando a todo el paquete de Gobierno porque efectivamente esa unidad está bien sintonizada en la Cámara de Representantes y desde luego en el Senado de la República. Las conveniencias y todo lo que tiene que ver con el proyecto de regalías nos los cuenta a partir de este momento Zulay Díaz Contreras que trae un informe completo de los beneficios del Departamento, cómo iríamos a incrementar esas regalías y cuáles van a ser los sectores más beneficiados. El consenso consiste en que el Gobierno reconoció la autonomía de las regiones productoras para seguir recibiendo regalías en forma directa y los alcaldes y los gobernadores podrán ejecutar estos recursos a través de sus planes departamentales y locales. En el caso de Norte de Santander, según el Secretario de Minas y Energías, Rafael David Reyes, la mayoría de los municipios del Departamento serán beneficiados con esta reforma. Para el Senador Juan Fernando Cristo, Norte de Santander por estar incluido dentro del fondo de compensación nos presentará un aumento sustancial de los recursos que recibe el Departamento por este concepto para los próximos años. Veamos algunos datos dados por el Senador en los anteriores días. Según las proyecciones realizadas por el Ministerio de Hacienda, en el año 2009 al Departamento le ingresaron por regalías directas 64 mil millones de pesos aproximadamente. Esa cifra pasaría en el 2012 a 288 mil millones de pesos, en el 2013 a 369 mil millones de pesos y en el 2014 a 404 mil millones de pesos. Veamos algunos conceptos manejados sobre este tema en la siguiente nota. Para el Secretario de Minas y Energías de Norte de Santander, Rafael David Reyes, la reforma a las regalías debe beneficiar altamente al Departamento con un aumento considerablemente de recursos, los cuales están por definir. Hoy en día, para William Villamizar Laguado y el Norte de Santander, él encabeza el Departamento, es beneficioso el acuerdo, porque vamos a recibir más de lo que estamos explotando en todo material de minería y en hidrocarburos. En minería y carbón estamos recibiendo el orden de los 3 mil, 4 mil millones de pesos, en lo que es hidrocarburos de 9 mil a 10 mil millones de pesos. Aspiramos a que vamos a un aumento, pero lógico y repito, nosotros en este momento vamos gana-gana, todo lo que venga es ganancia. Ojalá que por ahora nos serviría y la expectativa se mantiene, a medida que se den las circunstancias, pues el gobierno departamental, en cabeza del gobernador, peleará en un momento dado lo que beneficia al Departamento como tal. Por su parte, el diputado Hernando Ross considera que la distribución de estos recursos, además de tener un manejo directo en el departamento, debe abordar los sectores que mayor inversión demandan como salud y educación. No es que vayan a coger las regalías para que las manejen en Bogotá, para que se apropien de ellas las grandes ciudades o los grandes centros urbanos del país y nos vuelvan a dar a las provincias sin recursos. Si la reforma va a quedar para ayudar y beneficiar a los departamentos como el Norte de Santander, que tiene más de 1.500.000 pobres, bienvenida a esa reforma. Temas en discusión al interior del departamento crean una mayor expectativa por determinar cuántos municipios de Norte de Santander se beneficiarán en promedio con el incremento de las regalías. El tema es genérico para todos, tanto los departamentos como los municipios. Lo único que hay que repetirle a la comunidad es que la propuesta que tiene el Estado es que los municipios y departamentos que se están lucrando con regalías hoy en día van a percibir menos en comparación con lo que percibí anteriormente con el hecho de ser explotadores de minas y de hidrocarburos en el gobierno nacional. El Norte de Santander requiere 350.000 millones de pesos más para poder ajustar todo el proyecto y obras que se ha propuesto desarrollar la administración del doctor Villamizar Laguado, pero creo que es un buen acuerdo. Según el gobernador William Villamizar, de los 20.000 millones que recibe el departamento por concepto de regalías, el 60% se invierte en programas de acción social, de vinculación al régimen subsidiado y en mejoramiento en procesos de educación, alimentación escolar y saneamiento básico. El 40% restante se destina al Plan Departamental de Aguas y a Libre Inversión.